Habitantes del barro 22 de marzo han denunciado el tránsito de vehículos de carga pesada por este sector. Aseguran que en esta carretera destapada han roto tuberías de aguas por el peso de algunas maquinarias de gran tamaño, ocasionando pérdidas graves en las redes de acueducto y cables de energía. El líder comunar, Luis Alberto Yepes, habló sobre la inconformidad que viven hoy a causa de algunos cierres viales que se vienen presentando en la ciudad. Debido al tapamiento que hay en obras públicas, los vehículos tipo pesado están pasando por esta vía del 22 de marzo. Entonces, debido a eso han roto tubos de agua potable, han dañado los cables de energía, las calles las tenemos en pésimo estado. Entonces, hoy queremos hacerle un llamado de manera más respetuosa a la administración para que por favor nos colabore con esta problemática que vive la comunidad del barrio 22 de marzo. Alberto López, residente del barrio 22 de marzo, se siente inconforme frente a los daños que se vienen presentando en esta carretera. Debido al taponamiento que hay arriba en obras públicas, entonces nos va a tocar también, no queremos tapar la vía, pero mire que por causa de las tratomulas, doble troje, volqueta, andan pasando y nos han partido del tubo del agua potable y pasan las motos y carros arriados, mojan la pared, mojan la gente que está ahí metida. Entonces, eso no va a ser así. De todas maneras, nos va a tocar eso, taparse arriba en aguas o en San Silvestre. Rosareli Suárez expresó que el suministro de la presión del agua no les ha llegado a sus casas por el daño de la tubería. Lamentable ver cómo parte la tubería de agua. Entonces, nosotros que tenemos las casitas para arriba, no nos llega agua, porque así se está derramando. Ninguna autoridad, ni el alcalde, ni los concejales vienen ahí a apoyar. Entonces, por favor, si no se da solución, nosotros vamos a seguir afectados. Necesitamos soluciones, necesitamos que nos apoyen, que lleguen al lugar. Verdaderamente estamos muy afectados en este momento. En esta carretera del barrio 22 de Marzo, es una calle principal para los habitantes de este sector donde niños, jóvenes y adultos transitan a un costado de la vía corriendo el riesgo de ser atropellados por estos vehículos de carga pesada.